El senador y expresidente de la República, Fernando Lugo, ratificó este miércoles su intención de volver a presentarse como candidato en el 2018 y abrió la posibilidad de reprisar una alianza con los sectores de la oposición. No es la primera vez que Lugo habla de su interés en buscar de nuevo la presidencia de la República con el argumento de que la Constitución Nacional no le impide postularse nuevamente. Se mencionó igualmente que una alternativa de candidatura que se manejaba es para la gobernación de Itapúa, zona de donde es oriundo. Este miércoles se cumplieron cuatro años de la destitución del actual senador por el Frente Wazú, quien fue acusado por los parlamentarios en el año 2012 por mal desempeño de sus funciones tras la masacre en Coruatu. Esto fue un minuto de información con La Nación TV. Soy Santiago Sabatiero y siga informado por www.lanacion.com.py